Hoy salió un nuevo boss que se llama Skuller Rack King Y voy a de una vez explicarles la mecánica de esta madre Si van por ejemplo cuando entren aquí a la puerta Pueden ver que allá hay jugadores ya adentro Y dándole click derecho a esta reja donde dice Pepe Se puede decir la cantidad de jugadores que hay actualmente En la sala pública hay 22 jugadores que somos los que vemos allá adentro Aparte también hay una... Una... Aquí está la normal y está la privada Si tú quieres entrar a la privada Puedes darle sí Aquí sí es para que no te salga esta opción de nuevo Vamos a darle Y aquí pelearás solos tú con la rata Lo primero que tienes que hacer Protección a melee te va a estar atacando con su cola Y van a estar saliendo estas piedras del cielo Pero no salieron más Esta es la segunda fase Ya se pone a comer y te va a estar lanzando estos especiales Con estas dos ratas que están aquí atrás Este es protección a rango Ajá, estas son las piedras que les digo Les da tiempo de esquivarlas Y aquí Otra vez se pone a comer Pendiente con los ataques Protección a rango Rango Hay otro que ataca magia Pero no sé si lo vaya a tirar Ese Ese es magia Ahí invocará Ya estamos en la tercera fase Invocará ratas Cuando invoque las ratas Es que estamos en la tercera fase Estas son las rocas Solamente tienen que esquivarlas Poniéndose el protección Dependiendo de lo que te vaya a atacar Y eso sería haciendo toda la mecánica De este boss Como tal Protección a magia Y esquivar las piedritas Magia Rango Rango Piedras Magia Y ya Eso sería todo Terminando de matar En esta tercera fase En esta tercera fase ya no ataca Melee Y lista Puedes deducir también Cuál de las dos ratas Te van a atacar Dependiendo Cuál de las dos haga la animación Por ejemplo Si la animación la hace La de esta rata Es magia Si la hace Del lado izquierdo La rata del lado izquierdo Es protección a rango Mire Fíjense Ahí atacó La de este lado Es rango Rango Ahí está la de magia Ataca la de magia Se pueden fijar también de eso De resto Si ven que lo está atacando Con la cola Es protección a melee En resumen La pelea contra esta rata Se inicia Protección a melee Y esquivar las piedras Que ella está lanzando Del cielo Esa sería la fase 1 Fase 2 Ella se va a ir a comer El queso Y te va a estar atacando A magia O a rango Y te va a estar lanzando Piedras también Ya lo de magia Es rayo Y veneno Es protección a rango Aquí vienen las piedras Fácil de esquivar también Cuando ella deje de comer el queso Protección a melee Inmediatamente Empieza a atacar a melee Después que se come el queso Después que termine de comerse el queso Aquí va de nuevo Y ya cuando lleguemos a la fase 3 Ella se va para el medio Cuando tiene menos del 30% de su vida En esta fase Fase 3 Empieza a invocar las ratas Que les dije Que son las que están pegando Y solamente en esta fase Ella ataca a magia Rango Y lanza piedra A melee no ataca La única que ataca a melee Son las ratas esas que están alrededor Y eso sería todo Y aquí me está saliendo Uno de los primeros ítems Viene siendo KC5 Me salió Y ya les voy a enseñar Cómo se usa este Pero voy a hacer el B2B Por si acaso Y les explico Qué hacer con eso Listo Aprovechando que le hice La KC de número Del Shoe Podemos revisar Acá en el Collection Log Y este boss Este Scooter Solamente da Esos Scooter Pines Que son unos huesos Y la Peck nada más Ya les voy a explicar Por qué este boss Vino así diseñado Solamente Para estos juegos ítems Y bueno Los que les dije Vienen a un Abbil O un Chunque como tal Y le dan Use Al Spin El hueso como tal Y necesito Una Rune Maze Mase Voy a comprarla Listo Vale 9000 moneditas Y vamos de nuevo allá Ahora sí Vamos a darle los huesos Y ahí Crastea Smitea Y nos dan Esta Bone Maze Que viene siendo Esta apariencia He visto que también En la página Está una de Rango Y una de Magia Me imagino que tienes que tener Tres huesos Dependiendo del estilo de combate Que tú vayas a ir Si va a ir Magia Si va a ir Rango Melee Igual les voy dejando Las imágenes acá Para que vean las armas Y las estadísticas que tiene Así que voy a ir a testear En una KC Esta vez Que tanto pega Vamos a testear Ahí Que tal pega Él tiene su debilidad A armas De hueso Entonces esta Debería de pegarle O sea Preferiblemente Cuando vengas a él Debes de usar Estas armas Él es débil A estas armas Como tal Y al parecer Si Porque le saca A la madre Pues si Preferiblemente Usar las mismas Armas Que te dando Recuerden Sea la de Melee Sea la de Melee Sea la de Rango O sea la de Magia Se le saca la chicha Y ya he explicado La mecánica Y todo eso Y los Drog Como transformar Esas armas Pueden venir ahora Con los Skills Que vienen siendo Consideraría que Un 60 MLE Puede matar Esta rata Tranquilamente De Rango y Magia También Eso si Prior debe de tener Mínimo 43 Para activar Los que son Las protecciones De Rango Melee y Magia Y como pueden ver Yo vine con Un set de Rune O Ancy En este caso Que se llama Que pide 60 MLE No cargo Gran cosa Un anillo Hay chinchurrio Unos Barro Glove Dragon Book O sea pueden traerse El gear más pobre Que tenga Y lo van a poder matar Esos serían Los requisitos Y el gear como tal Acá en Magia Si se vienen con Magia Un Misty Si se vienen con Un Rango Pueden usar Un Grindy High Que viene siendo Este Level 40 Ya le sirve El Boy También le debe servir Y bueno Donde está ubicado Este Boy Este Boy Está ubicado En las alcantarillas De Barro Aquí estoy en Barro Y aquí está Alcantarillas Donde vamos a bajar Y después que aparezcamos Acá Lo mismo Vamos a llegar Hasta donde estaba Yo hace rato Que les expliqué Los de la entrada Que vienen siendo Estas rejas Y listo Eso sería La forma de llegar Y llegamos A lo que les expliqué Al principio del video Si quieres Sala pública Privada Y para ver Cuánto hay En la sala pública Voy a entrar Solamente para chismear Un rato Y aquí están Todos los jugadores Si viene un mundo O esconde una sala Demasiva Y eso sería todo Por esta actualización Que salió hoy El boss de hoy No es un boss De money making Como pueden ver No es visto en el clan Que muchos están llorando Ay no vale la pena Porque eso no da plata No es un boss Diseñado para dar plata Es un boss Que le va a introducir A los nuevos jugadores Como manejarse En los bosses Ya de alto nivel Que si dan dinero Como pueden ver Tienes que moverte Tienes que activar Protección a melee Protección a rango Protección a magia Etcétera Entonces es algo Que te va preparando Cuando tú estás iniciando Es un boss muy bueno Para ir practicando Y por ejemplo Cuando vayas para Enigmares Ya no se te van a congelar Las manos No se vas a tener Pata y pollo Al momento de hacer Los cambios En esos bosses grandes Es eso Solamente es para entrenar Y según la wiki Este boss Viene siendo ahora La mejor forma De entrenar melee Y eso sería todo Por este video Les encargo un like Y bueno Comente que opina usted Sobre este boss Y si ya lo mató Opine que tal le pareció Si un jugador nuevo Sobre todo Nunca ha hecho pvm así Un boss Que hay que mover Tanto las manos Comente también Que tal le fue Que hay que mover